Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Rachel Nickel. Esta es una historia que sacudió al Reino Unido, pero sobre todo detonó un conjunto de malas decisiones e intenciones de la policía metropolitana. Mientras se buscaba al culpable dentro de la misma policía, se tejían acciones encubiertas para calmar a la población. Hubo gente que fue encarcelada sin sentido, grabaciones ocultas y una familia deshecha, mientras el verdadero culpable seguía violentando a otras personas. Así que ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver otros vídeos como este, más casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Rachel Nickel, nacida el 23 de noviembre de 1968 en Dutting, un distrito de Inglaterra. Antes de los hechos, ella era una modelo a tiempo parcial que vivía junto a su hijo y su pareja, Andre Hanscom. Luego de haber aparecido en diversas portadas de revistas, se había tomado un pequeño descanso laboral para pasar más tiempo en su casa. Rachel, quien había sido criada en el pueblo de Great Totham en Essex, había crecido siendo una niña educada, buena estudiante y una entusiasta del deporte. Después de recibir una beca, ganó un lugar en la codiciada escuela secundaria del condado de Colchester en Essex, una escuela primaria donde hasta ahora se la recuerda como una alumna sobresaliente. De más grande, desarrolló un interés en el cuidado de los más necesitados. Su amor comunitario la llevó a organizar fiestas navideñas para ancianos y trabajar con niños discapacitados. Según sus amigos, era una chica cariñosa y muy agradable. Ella tenía un sueño, trabajar en la televisión infantil. Sin embargo, estos deseos, este sueño se disolvió completamente el 15 de julio de 1992. En ese momento, un diario local escribiría lo siguiente sobre Rachel. Ella representaba las cualidades de honestidad y bondad que se supone que triunfan sobre las fuerzas oscuras y violentas. Esta semana, en un tramo solitario de Wimbledon, Common ganó el mal. Dicho esto, entonces, pasemos al día de los hechos. Era la mañana del 15 de julio de 1992. Rachel Nickel paseaba a su perro junto a su pequeño de dos años llamado Alexander Lewis. Para disfrutar su tiempo en familia, elegía un área alejada de Wimbledon, Common, ya que no le gustaba que los molestaran. Lo que ella no sabía era que durante esa mañana de verano había alguien que la estaba siguiendo y no le sacaba la vista de encima. Y realmente a esta persona no le importaba con quién estaba ella. Cuando dicho agresor tuvo una oportunidad en la cual ellos estaban distraídos, se acercó a Rachel y le cortó la garganta. Luego la apuñaló 49 veces en el cuerpo. Los expertos que posteriormente se encargarían del caso aclararon que el atacante había tardado más de tres minutos en dar todos los golpes. Varias de las heridas fueron en su corazón, los pulmones y el hígado. También muchas de estas heridas fueron causadas después de la muerte. Luego de todo esto de no parar de hacerle daño durante ese tiempo, él abusó de ella sexualmente y la dejó tirada semidesnuda en el suelo. Al terminar, el agresor huyó de la escena. Alexander, luego de presenciar todo lo que le había pasado, se aferró a su madre y le habló. Tres veces le repitió, despierta mamá. Al notar que estaba solo, salió corriendo hacia un claro cercano y ahí la gente lo vio cubierto de sangre. Y mientras trataban de calmarlo, descubrieron el cuerpo de su madre. Intentaron por supuesto alejar a Alexander que no podía parar de llorar, pero ya había visto demasiado. Había visto todo. Como dije, a esta persona no le importaba que ella estuviera con su hijo. Porque realmente, aunque él tenía tan solo dos años, nadie le iba a sacar este trauma. El tema del que se habló al poco tiempo fue, si habían visto al nene manchado con sangre, ¿por qué no vieron al atacante? ¿Acaso no estaba también manchado de sangre, cubierto de pieza cabeza como estaba el niño? Después de todo, esa escena y el hecho de que haya abusado de la mujer debieron provocar que él se hubiese manchado. Incluso el arma homicida no había quedado en la escena de crimen. Una de las opciones era que se lo hubiera llevado al terminar el ataque. Los investigadores dedujeron que a su alrededor habría una docena de personas cruzando por la zona. Había un montón de preguntas y un asesino suelto. Dada la gravedad y lo impactante de este crimen, los oficiales de la policía metropolitana no tardaron en iniciar la investigación. Tanto la prensa como los habitantes de la ciudad los presionaron para que busquen a la persona que atacó a Rachel. Los investigadores se pusieron a trabajar en los interrogatorios en relación al hecho. 32 hombres fueron examinados con detenimiento para intentar encontrar al culpable. Robert Napper fue uno de ellos. Estaba en la lista por ser sospechoso de violación. Se le pidió a Napper que dé una muestra de ADN, pero no se presentó a las citas. Finalmente lo descartaron como sospechoso y señalaron a Colin Stagg, un hombre de Roehampton que era conocido por pasear perros por el mismo lugar de los hechos. Al no haber pruebas forenses que lo vinculasen con la escena de crimen, la policía dejó de buscar otros sospechosos y se encasilló en Stagg. Para esto contrataron a Paul Britton, un psicólogo criminalista muy conocido para que se creara un perfil del asesino. Se le pidió que estudiara el caso y la policía decidió que Stagg encajaba perfectamente en este perfil criminal. No tenían seguridad de que fuera él, pero por la presión social que había y la presión constante de los medios, querían tener un culpable lo más rápido posible. La gente tenía miedo de que el asesino siguiera atacando y matando, por lo que decidieron avanzar con esta persona. Entonces le pidieron al psicólogo que los ayudara a diseñar una operación encubierta, la cual llamaron Operación Etzel. ¿Y en qué consistía esta operación? Básicamente era una trampa. Una mujer policía del grupo de operaciones especiales de la policía metropolitana se puso en contacto con Stagg y la idea principal era, de manera encubierta, mentir sobre su identidad para hacerle creer al supuesto asesino, que era la amiga de una mujer con la que solía estar en contacto hacía un tiempo atrás. Usando el alias Lizzie James, la policía encubierta pasó cinco meses tratando de encontrar información que vinculara a Stagg con el asesinato. Todo esto pretendiendo que estaba románticamente interesada en él. Lo sedujo y lo fue conociendo más y más. Hablaban constantemente por teléfono e incluso intercambiaban cartas que contenían fantasías de tono sexual. Colin confesó más tarde que básicamente inventó todo lo que le decía a Lizzie. Le decía todo lo que quería escuchar porque era una persona muy tímida y callada. Él sentía que no podía atraer a una mujer con la facilidad que lo hacían otros hombres. Y textualmente dijo, no pensé que ella estuviera bien en la cabeza, pero tenía un 8 sobre 10 en términos de apariencia. Yo todavía era virgen, solo pensé, esta es mi oportunidad de estar con una mujer. No podía creer mi suerte. Lizzie finalmente se ganó la confianza de Stagg y lo alentó a discutir sus fantasías más oscuras, pero nunca admitió la responsabilidad del asesinato. Se vieron personalmente en algunas ocasiones, pero durante una reunión en Hyde Park hablaron específicamente sobre el homicidio de Rachel Nichol. La mujer policía para ese momento ya se había ganado su confianza. Hablaron de fantasías subidas de tono que luego el psicólogo Paul Britton interpretó como violentas. Sin embargo, y a pesar de haber hablado justamente del caso de Rachel, él nunca admitió ser el asesino. En una de las tantas grabaciones que pudieron conseguir en los encuentros entre la policía y Stagg, consiguieron algo bastante interesante. Cuando ella le afirmó que disfrutaba lastimando a la gente, él se sorprendió y le respondió literalmente esto. Por favor, explícame, ya que vivo una vida tranquila. Si te he decepcionado, por favor, no me dejes. Nada como esto me ha pasado antes. Se podría decir que en ese momento ella lo tenía en la palma de la mano, solamente tenía que decir una cosa más. Le contestó, si solo hubieras cometido el asesinato de Wimbledon Common, si solo la hubieras matado, todo estaría bien. Y él en ese momento le dijo, lo siento mucho, pero no lo he hecho. Teóricamente había pruebas suficientes como para condenar a Stagg por el asesinato de Rachel Nichol. Usualmente esto se investigaría un poco más, pero en este caso no pasó eso. Colin Stagg estaba un día común, mirando la televisión en su casa, tranquilo, cuando de repente agentes de policía fueron a arrestarlo por asesinar a Rachel. Ahora, con respecto a las pruebas que les dije antes. Se basaron en el perfil del personaje construido por el psicólogo, sumado a varios comentarios sacados de contexto de las grabaciones. Paul Britton, el mismo psicólogo y analista que había armado el perfil de sospechoso, declaró una vez resuelto el caso, que él no estaba de acuerdo con el uso de las cartas en tono sexual y que no sabía nada de ellas hasta después de que habían sido enviadas. La teoría fue alimentada por el descubrimiento de un cuchillo y pornografía en la vivienda de Stagg, pero no tenían evidencia forense que lo vinculara con la escena de crimen. Luego de la resolución del caso, un oficial que trabajaba en la operación afirmó que la policía estaba desesperada por obtener una confesión de este hombre y recurrió a tácticas poco convencionales como parte de la operación Edsel. Colin, completamente esposado y desesperado, admitió que sintió una mezcla de ira, malestar y un sentimiento repugnante tras ser la víctima de un engaño. Recordemos que estuvieron varios meses fingiendo que una mujer estaba enamorada de él. Además dijo que sus sentimientos habían sido manipulados para el beneficio de la investigación policíaca. En agosto de 1993, Colin Stagg fue acusado del asesinato de Rachel Nickel y estuvo bajo custodia durante 13 meses. En el documental llamado Rachel Nickel The Untold Story, estrenado en el 2018, él explicó, simplemente me resigné al hecho de que iba a pasar el resto de mi vida en prisión. Él estaba asustado, nunca pensó que iba a terminar tras las rejas. Mientras estuvo en prisión preventiva en la prisión de máxima seguridad de Wandsworth, se le cruzó por la cabeza varias veces la posibilidad de quitarse la vida, de hecho. A finales de 1993 e inicios del 94, la ciudad aplaudió el accionar de la policía al encerrar al asesino de Rachel. Les recuerdo, asesino porque en realidad no había pruebas que lo vincularon con la escena de crimen. Habían encontrado un cuchillo en su casa y le había escrito cartas un tanto sexuales a una mujer, además de las grabaciones que tenían sacadas de contexto. La gente, sin embargo, volvía a estar tranquila. Durante un buen tiempo pensaron que el asesino ya no estaba suelto. Sin embargo, en 1994 el caso fue desestimado. El juez Ognal descartó las pruebas de la trampa y se negó a presentarlas ante un jurado. Colin dejaba de pensar en quitarse la vida para volver a su casa e intentar vivir. La policía metropolitana entonces volvía a ser culpada de no encontrar al asesino, intentaban presionarlos y había, por supuesto, mucha gente descontenta. El rumbo de las cosas fue de mal en peor cada vez. Y cuando el caso llegó a juicio en la famosa sede de la justicia británica, The Old Bailey, toda la operación se desmoronó. La policía recibió fuertes críticas en el juicio y el juez Ognal dictaminó que habían mostrado una conducta excesiva y habían tratado de incriminar a un sospechoso mediante el engaño más grosero. El juez rechazó las pruebas y la acusación. Posteriormente ordenó oficialmente al jurado que declarara inocente a Stagg y desestimó el caso. Y así por todo esto la policía tuvo que buscar, obviamente, a un nuevo sospechoso. La policía entonces, a partir de todo esto, en lugar de admitir que estuvieron equivocados y que todo había sido un tremendo fracaso, que la operación no había llegado al éxito, ni siquiera le pidieron disculpas públicas a Colin Stagg, quien había pasado más de un año en prisión porque lo inculparon falsamente. Anunciaron además que la investigación sobre el asesinato de Rachel Nickel se había cerrado. Aquellos que seguían el caso se habían sabían que la absolución de el único sospechoso que tenían dejaba, por supuesto, este lugar vacante, preguntándose entonces quién era el culpable. Es así que en 2002, 10 años después de los hechos, la policía metropolitana decide revisar el caso. Le llamaba la atención que el asesinato no tenía un culpable claro. Se nombró un nuevo equipo de especialistas y trabajaron con las pruebas desde el primer momento. Esta nueva investigación utilizó técnicas de ADN más modernas y refinadas para analizar la evidencia que había sido trabajada con metodologías obsoletas. El equipo, que estaba compuesto por un pequeño grupo de oficiales y un veterano de la policía, examinó cuidadosamente muchas pruebas y declaraciones. Analizaron todo con tanta minuciosidad que llegó a una duda bastante acertada. El caso podía haber estado relacionado con otros delitos similares. Las lesiones, la forma en que Rachel fue asesinada y las acciones del asesino fueron revisadas. Los científicos forenses analizaron muestras con las técnicas modernas. Y algo nuevo estaba por suceder. En julio del 2003, después de una revisión del caso de 18 meses, la policía encontró una muestra de ADN en la ropa de Rachel. Tras compararla con la de su hijo y su pareja, analizaron las de sus familiares, a quienes habían visto antes de su última caminata, pero todos dieron negativo. Tenían el ADN del supuesto asesino. En ese momento, la muestra por sí sola no servía de mucho. No era lo suficientemente efectiva para identificar al asesino, pero sí lo fue para descartar a los sospechosos. Entonces, tres años después, en julio del 2006, los detectives finalmente pudieron entrevistar a un asesino convicto que se acercaba demasiado al accionar buscado. Él era nada más y nada menos que Robert Knapper, el sospechoso que no se había presentado a las citas al inicio del conflicto, lo cual es sumamente obvio. Una persona culpable no se iba a presentar. En ese momento, Knapper se encontraba encerrado en el hospital de la prisión de Broadmoor. Había sido detenido después de ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide, sumado al síndrome de Asperger. En noviembre de 1996, unos 16 meses después del asesinato de Rachel, Knapper había sido condenado por el asesinato de Samantha Bissett y su hija, Jasmine, de 4 años. En su historial delictivo, había sido denunciado por Mirón. Anteriormente estuvo 8 meses preso por portación de armas. Una vez libre, encontraron su ADN en un arma enterrada en Winscommon, al sureste de Londres. Pero la policía nuevamente no tomó ninguna medida en su contra. Knapper, quien había estado detenido en el hospital de alta seguridad de Broadmoor desde 1995 por los asesinatos de las Bissett y tres ataques sexuales, compareció finalmente en el tribunal. Y cuando le preguntaron cómo se declaraba, respondió, no culpable de asesinato, culpable de homicidio de responsabilidad disminuida. Y se quedó en silencio hasta que terminó la sesión. En noviembre del 2007, Knapper fue acusado del asesinato de Rachel y enviado a juicio. El tribunal escuchó que él también había sido responsable de una serie de violaciones en el sureste de Londres, que se conocieron como Green Chain Rapes, y que habían comenzado en 1989. A eso se le sumó que admitió una violación y dos intentos de violación, pero se negó a admitir ningún delito en el que no hubieran pruebas forenses. Knapper, literalmente, siempre marcaba en un mapa las calles donde había cometido sus ataques, y lo guardaba en su departamento. Se movía desde el sureste de Londres a Wimbledon para escapar de la atención de la policía. Tres meses después del asesinato de Rachel, la policía encontró el mapa en el departamento de este hombre y vio una marca a menos de 3 kilómetros de Wimbledon Common, el asesino ya había atacado en esa zona. Después de años de errores policiales y gracias a los avances forenses, se pudo armar un perfil de ADN. En el momento en el cual reexaminaron la evidencia que había estado disponible gracias al primer equipo de investigación, revisaron una huella en el barro que coincidía con uno de los botines de Knapper. De ellos extrajeron escamas de pintura roja, encontradas también en el pelo del hijo de Rachel, que provenía de la caja de herramientas de este hombre. Entonces, todo cerraba a la perfección. El juez Griffiths Williams le dijo a Knapper que estaría recluido en el hospital de alta seguridad de Broadmoor por tiempo indefinido, y agregó, es usted un hombre muy peligroso. Todos estaban seguros que él no iba a volver a estar en libertad. Finalmente, el asesino estaba cumpliendo su condena. Al día de hoy se sospecha que Knapper cometió alrededor de 86 violaciones sumadas a los tres asesinatos. Por otra parte, Colin Stack siguió con su vida, pero necesitaba disfrutar del tiempo perdido mientras fue detenido. Luego de un juicio, recibió una indemnización de 706.000 libras esterlinas, dinero que utilizó para viajar y disfrutar de su libertad. La oficial encubierta, luego de trabajar en esto, presentó su renuncia ante la policía metropolitana y los demandó por daños y prejuicios. También cobró una suma de dinero. John Yates, comisionado adjunto, le ofreció una disculpa formal a Stagg y dijo que se podría y se debería haber hecho más para prevenir los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett. Porque si se hubiese agarrado en el momento de las pruebas iniciales de ADN al verdadero asesino, esas dos personas no estarían muertas. Un inocente no tendría que haber pasado por todo esto y nada de lo que sucedió en el caso hubiese pasado de esta forma. Alex Hanscom, el hijo de Rachel Nickel, actualmente vive en Barcelona. Luego de que su padre, André Hanscom, lo trasladara a Europa cuando era niño. Necesitaba alejarlo de los medios de comunicación para que pudiera crecer con tranquilidad. Así que bueno, acá tenemos un caso por lo menos resuelto, bastante mal en realidad por varios años, pero bueno, también tiene que ver mucho con la tecnología que había en ese momento, por lo cual estaban limitados y por la presión constante por encontrar a un asesino. Afortunadamente, el nuevo equipo de policías se encargó bastante bien del caso. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Gracias por ver el video.